...dormir las primeras horas de este miércoles o incluso en las primeras horas de este día o hasta el mediodía, pues ocasionaron algunos estragos en su colonia. Aquí le tenemos los detalles de qué fue lo que ocurrió en nuestra ciudad. Las fuertes ráfagas de viento con las que amaneció este miércoles la ciudad de Saltillo dejó al menos tres árboles derribados, así como problemas en el sistema eléctrico de diferentes colonias, donde se reportaron cortes intermitentes de luz, principalmente al sur de la ciudad. Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que los reportes de árboles derribados se presentaron en las colonias Las Torres, República y Roma, además de detallar que los cortes intermitentes de energía eléctrica se deben a un arco eléctrico que se produce tras el golpeteo entre sí de los cables de alta tensión. A través de redes sociales, un docente del Instituto de Ciencias y Humanidades, ICH, compartió fotografías de lo que denominó un pequeño desastre fuera del horario de clases, donde los fuertes vientos derribaron dos árboles más al interior del plantel. Pasadas las nueve horas, diferentes cuadrillas a cargo de la Dirección de Ecología, en coordinación con Policía Ambiental y Protección Civil, comenzaron las maniobras de limpieza en los diferentes puntos afectados. En tanto, la Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que se encontrará realizando recorridos de prevención por diferentes zonas de la ciudad, al pendiente de los apoyos ciudadanos. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.